Yo haría lo que sea porque tú me dijeras que sí Y te llevaría donde tú quisieras ir Pide lo que sea que aquí alguien te muere por mí Tengo preparado todo para hacerte feliz Y si tú quieres que no tome más licor yo frenaría por ti También dejaré todos mis vicios si me dijeras que sí Quiero ver el tamaño de tu imaginación Quiero ver cuál sería esa petición No me importa, haré lo que sea que me pidas con el corazón Haga lo que sea porque tú me dijeras que sí Y te llevaría donde tú quisieras ir Y de lo que sea que aquí alguien te muere por mí Vengo preparando todo para hacerte feliz Porque me estoy enamorando de tu sonrisa, de tu voz cuando hablas se paraliza el mundo Yo me estoy enamorando, te lo tengo que decir pa' que sepas como es el asunto Le dije al chavo a que te dijera lo que yo siento Es que me tienes preocupado No quiero saber dónde estás Solo dime dónde y te mando a buscar Solo dime que contigo quiero estar Mándalo a ubicación y ven pa' acá Ven pa' acá Dime dónde estás No me importa si tú estás en Bogotá Ya hago lo que sea porque vengas Ya hago lo que sea porque vengas No quiero saber dónde estás Solo dime dónde y te mando a buscar Solo dime que contigo quiero estar Mándalo a ubicación y ven pa' acá Ven pa' acá El que quiere puede tú sabes que eso es así Y yo quiero regalarte mi mundo a ti Lo que sea que me pidas te lo doy a ti Te lo doy a ti Te lo doy a ti Y sigo preocupado No quiero saber dónde estás Solo dime dónde y te mando a buscar Solo dime que contigo quiero estar Mándalo a ubicación y ven pa' acá Ven pa' acá Dime dónde estás No me importa si tú estás en Bogotá Ya hago lo que sea porque vengas Ya hago lo que sea porque vengas Ya Vengas Ya El que quiere puede tú sabes que eso es así Y yo quiero regalarte mi mundo a ti Lo que sea que me pidas te lo doy a ti Te lo doy a ti Te lo doy a ti El que quiere puede tú sabes que eso es así Y yo quiero regalarte mi mundo a ti Lo que sea que me pidas te lo doy a ti Te lo doy a ti Te lo doy a ti Y sigo preocupado ¡Adiós!